Canto la mañana que ve mi juventud Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Te encantan cuando naces y también en el adiós La, 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 la realms ¡La, la, la, la! La, 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 la. Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Le canto al día en que seguí el amor. Andando por Navidad aprendí esta canción. La, 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 la. La, 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 la. ¡Gracias! La 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 la